El evento de Plus Mar El marketing deportivo de acuerdo al jugador de fútbol Sí, no, obviamente Es un error solamente pensar en En conseguirnos La indumentaria, sino Como bueno, acá en Plus Mar necesitamos Para trasladarnos Es todo, desde la bebida deportiva Desde Los hoteles cuando tenemos que alojarnos Pero es lo que te decía Yo creo que es beneficioso Para los clubes Y por ende para nosotros, para los jugadores En un breve resumen, ¿qué significa Vos que cotidianamente participás de esto? Lo que significa Plus Mar en el mundo del fútbol Sí, no, bueno, Plus Mar nos viene acompañando Ya en todos los viajes Hoy Argentina sabemos que es Territorialmente es grande Nos toca hacer distintos viajes Córdoba, San Juan Así que bueno, sentimos el apoyo De ellos y yo sé que Están dialoguando con Independiente Como para generar también Un micro especial Como para también Que haga un recorrido Por todo el país Y acercar a la gente Los hinchas que tenemos lejos En distintos puntos También se sientan un poquito Más cerca del club Bueno, Cristian Devia en el evento Plus Mar Secretario General de Racing Club Acompañando a la marca Institucionalmente hablando como Racing Pero también con los patrocinadores ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que la marca siempre con nosotros Se portó muy bien Nos asiste no solo en el aspecto contractual Sino que nos ayuda mucho en los eventos Del fútbol amateur El fútbol infantil Así que bueno Es un placer estar acá Y agradecerle que nos hayan invitado Desde hace un tiempo a esta parte Racing Club Trabajó, mejoró Y sigue desarrollándose En lo que es el marketing Tanto marketing institucional Como el marketing deportivo ¿Es uno de los pilares Dentro de la gestión También para la captación de socios Como supieron hacer? Sí, creo que los chicos de marketing Trabajaron muy bien Nosotros venimos de una etapa dura De Racing En los cuales Estos tres últimos años Pudieron posicionar la marca Donde tiene que estar Somos la tercera marca De fútbol argentino Y eso es indudable Y bueno Y ahora tratando de potenciarnos De consolidarnos en este lugar Y potenciarnos Y aprovechar lo que es Racing hoy Para hacia arriba De la institución Y hacia abajo Para llegar a todos Los sectores de la sociedad también Lo demuestran con la presencia En Soccer X 2012 Ahora, ¿no? Van a estar presentes Marcando tendencias Y marcando también El desarrollo de la marca A nivel mundial también También estuvimos presentes En el 2010 No pudimos estarlo en el 2011 Ahora sí vamos a tener Una presencia muy fuerte En el 2012 Incluso también Racing Solidario Va a estar presente En la Soccer X Invitado por Cancillería Por el buen trabajo Que viene desarrollando Racing Solidario En la Comunidad Argentina Muchas gracias No, por favor Hasta luego Bueno, yo tengo Una gran amistad Con la familia Teruel Bueno, con Recordado Níper Y bueno, con Laura Con Luis y Andrea Es un gran trato con ellos Y bueno Aparte tengo una relación Comercial por la publicidad Que más allá de comercial Pasa a ser una amistad Más que comercial Bueno, estoy acá En la fiesta de Plumar Contento, agradecido A la gente de Plumar Y amigos de la casa Simplemente Festejar con ellos Una larga trayectoria Y en una empresa líder En transporte Como son ellos La Giba Del Bolívar No, ahora Del Bolívar La antiga selección Brasileira Muy feliz por estar Acá en Argentina Muy feliz por jugar Acá En el Bolívar Que es un equipo Muy campeón Muy feliz por ver Como el voleibol De la Argentina Le creció mucho Lo creció Por toda parte Me creció Por la parte Deportiva Con la nacional Se creció Por el campeonato Argentino Gracias De esto Seguramente Tiene mucho De todas las empresas Todas las compañías Todos los sponsors Que se están atrás De todo el deporte En la verdad Porque como estaba Hablando contigo antes Sin el sponsor Sin la pasión De las personas Que son El dueño De la empresa El deporte No va adelante El compañero Todos los compañeros Los conozco Ya Da mucho tiempo Porque tiene Un americano Tiene Suxo Tiene Denis Que es el cubano Que da mucho tiempo Jugamos juntos Mucho tiempo Mejor decir así Todos los argentinos Los jugué siempre En olimpiadas En mundiales Así Así me acogieron Muy bien Muy bien En el país Principalmente Lo sentí Un afecto Un cariño Muy grande De todo el pueblo argentino En la calle En toda la parte A donde me fue Muchas gracias por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!